Te busco, no te encuentro Si no estás es un tormento Te fuiste tan lejos Te llevo en mis pensamientos Porque las cosas se dieron así Y hoy Ya no estás junto a mí Sufro en silencio Te pienso, te recuerdo Te beso en mis sueños Y las cosas que vivimos No se quedan en el olvido Te pienso, te amo Te beso en mis sueños Te extraño, te quiero Y yo solo a ti te quiero Y hoy que no estás Sufro en silencio Más cada día Te llevo conmigo Cuanto te extraño Y como quisiera Volver atrás Mi vida entera Y estar junto a ti Si pudiera Para disfrutar De tus caricias Y de tu amor Cuenta que hermoso tenerte Vivir contigo amor Busco tus brazos Busco tus brazos, tus labios Y no te puedo encontrar Pues Dios te ha llamado Te pienso, te recuerdo Te pienso, te recuerdo Te beso en mis sueños Las cosas que vivimos No se quedan en el olvido Te pienso, te amo Te beso en mis sueños Te extraño, te quiero Y yo solo a ti te quiero Música ¡Gracias!